Dale Bueno, aquí lo que estamos mostrando es la virtud que tenemos, el beneficio que tenemos en este equipo, que es el zoom espacial Ya Allí arriba, no sé si puedes enfocar un poquito no sé si te va a dar, pero tenemos un letrero donde la finalidad de esto es obviamente desde acá de nuestro equipo, poder enfocar hasta el letrero y mostrar el beneficio del zoom, ¿no? Claro, tengo yo el Galaxy Note 10 el Plus Ortiz Muy bien, ahora enfoquemos acá la pantalla del equipo, para que veamos como haciendo zoom de a poco podemos llegar a alcanzar incluso con un zoom de 10x ya podemos ver que allá incluso tenemos dos personas del staff si le hacemos un zoom de 30x hay dos personas ahí ahora tomamos la fotografía y aquí ya la vemos la fotografía terminada, ¿no? Pero estoy con este y con este no puedo ¿por qué este debería ser uno de los mejores, digamos, no? Sí, pero ese no te va a llegar hasta allá o sea, es muy grande la diferencia con nivel de enfoque no te va a llegar así y tampoco el video ¿qué tendría que hacer acá? nada comprarse el S20 no, pero es increíble eso es una de las mejores funciones de hecho que tenemos y lo que más resalta de este modelo Ultra el tema del zoom que lo podemos elevar hasta 10x, ¿no? un zoom híbrido de 10x que asocia el zoom digital con el zoom óptico claro, ahorita estamos en la noche, ¿no? Sí, es de noche y mire cómo tenemos la calidad de foto, ¿no? eso es lo increíble incluso podemos hacer zoom para que pueda ver claro, es súper y con mi cámara no puedo ni queriendo, digamos y es de los mejores, digamos, el celular sí, claro no es cualquiera ¿qué le parece? excelente, muy bueno realmente algo más sobre las cámaras todos los, o sea los tres modelos tienen este tipo de zoom ó solamente el Ultra este es el Ultra de hecho, en los dos modelos iniciales que es el S20 y el S20 Plus tenemos un zoom máximo de 30x está bailando ahí, sí ¿qué 30x estamos hablando? ¿qué es lo que estamos utilizando ahorita? porque si yo ahora agarro y pongo un zoom de 100x sobrepaso el cuadro ¿ves? sí pero igual puedo tomar la foto y la foto también me la va a procesar y me la va a mostrar en muy buena calidad ahora me gustaría mostrarle mostrarle otra particularidad que es el modo nocturno que es donde también nos hemos enfocado mucho gracias a tecnologías adicionales aquí podemos hacer un zoom máximo de solo 10x ¿ya? ¿sí? y acá lo que quiero yo mostrarle quiero encender eso ya ahora sí le quiero mostrar la fotito por ejemplo acá vemos que él va procesando y haciendo la apertura focal ya y haciendo los balances para así poder tener una muy buena calidad de foto incluso en bajas condiciones de luz una vez terminada la foto ya la puedo observar en la galería wow y vemos que incluso me muestra detalles que nosotros no podemos ver a simple vista ¿no? increíble ¿qué le parece? super ¿no? bien mostrarlo acá digamos ¿no? sí por ejemplo acá podemos hacer zoom vemos los detalles del cerro vemos allá las chicas que están en el letrero del S20 y vemos incluso lo que rodea ¿no? que es un poco de pastizal y todo eso ¿qué tal? wow ya bueno y como me decías en los tres modelos hay esto ¿no? en los tres modelos S20 tenemos el modo nocturno diferencia prácticamente la única es el tamaño y el zoom que este llega hasta un zoom de 100x sin embargo los otros hasta 30 después todas las demás tecnologías las hemos decidido implementar en los tres dispositivos ¿alguna cosita más que me quieras decir? que se lleve uno lo más pronto que pueda no siempre me compro al día siguiente pero estaba dudando ahora